Los oficiales de esta brigada antinarcótico metropolitana, en conjunto con la Fiscalía de Puente Alto, lograron el domingo recién pasado desbaratar una banda criminal dedicada a la internación de considerables cantidades de cannabis sativa. Droga que era internada a territorio nacional a través del paso fronterizo Los Libertadores, en vehículos livianos debidamente acondicionados con doble fondo. Del mismo modo, a la revisión del inmueble, se encontraron otras seis plantas del mismo género, del cannabis, y posteriormente, conforme al avance de la investigación, se consiguieron las autorizaciones judiciales para llevar a cabo la detención y entrada de registro de una de las financistas y brazos operativos de la operación, la cual operaba principalmente en el sector centro de la capital, y a su vez financiaba parte de este cargamento a través del comercio sexual. Parte de la parte logística era coordinada desde el interior de la Vendencería de Santiago, a través de un reo, quien también realizaba la logística con los proveedores de nacionalidad argentina. Gracias. 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 Gracias.